La Alianza Global de Jóvenes Políticos de Boyacá estuvo en el lanzamiento de Aglo Joven, que tiene como objetivo la implementación de la Agenda Mundial de la Juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la participación de los jóvenes en la política, donde se trabajará desde la diferencia. Por esta razón, todos los jóvenes del departamento tienen las puertas abiertas para trabajar por y para Boyacá. Así lo afirmó Fernando López, director de Aglo Joven para el departamento, con el acompañamiento del diputado más joven de Boyacá, Luis Carlos Bernal, el alcalde de Paipa, Fabio Medrano y concejales jóvenes del departamento.